¡Hola a todos! Bienvenidos una semana más a Clan Karnur Wargame Edition. Esta vez les traemos un vídeo con unos consejos, llamadlo tutorial, para tener una alternativa a rebasear nuestras miniaturas. Como bien sabréis, desde que terminó, por ejemplo, Warhammer Fantasy VIII edición, con el fin de los tiempos, apareció el juego Age of Sigmar, donde los ejércitos pasaban a tener perna cuadrada a una perna redonda. Claro, esto implicaba que cientos de miniaturas de tu colección tuvieses que arrancar esa perna cuadrada, romperla básicamente, y pegarle una redonda. ¿De acuerdo? Y últimamente estamos viendo que en Warhammer 40.000, por ejemplo, cuando salió Octava Edición de 40.000 también, dijeron, bueno, han aparecido unos modelos de peana más grandes, de redonda, la de 25 milímetros de los marines espaciales, por ejemplo, de los orcos empezaba a desaparecer, y de muchos ejércitos, y venían con peanas más grandes. Te decían al principio en Octava Edición, dijeron un comunicado oficial de Games Workshop, de que, tranquilos, con la perna con la que te han vendido, la miniatura es correcta, es oficial, se puede jugar con ella. No pasaba nada, pero ya había algo por ahí que, bueno, ya olía un poco a la chamusquina, y actualmente en novena edición de 40.000, en los torneos oficiales incluso, te dicen, bueno, puedes poner algunos adaptadores, pero te aconsejamos mejor que vengas con las peanas todas cambiadas. Pues eso, que toca rebasear cientos de miniaturas. En mi caso, tengo más de mil miniaturas montadas y pintadas, yo os enseñaré la colección en otro vídeo. Para mí, por ejemplo, no tengo la habilidad suficiente para hacer un rebaseado de calidad, quitar la antigua peana y poner una nueva. Algunas tengo una decoración, como os voy a enseñar ahora, pues bastante elaborada, que me dan miedo hasta quitarlo, ¿vale? Y no tengo la habilidad. Entonces, en este vídeo, os voy a enseñar una alternativa. Obviamente, la opción más bonita y la que mejor queda, es cambiar la peana entera. Pero claro, viendo las situaciones, yo por ejemplo, tengo demonios del caos en Warhammer Fantasy. Y también me gustaría usarlos para 40.000 o Age of Sigmar, por poner un ejemplo. O mis enanos, puedo usarlos en Age of Sigmar, y necesito peana redonda. ¿Qué puedo hacer? Hay varias alternativas. Lo más fácil es coger una peana sin más, redonda, y tú lo pones encima, ¿vale? Sin decorar ni nada y lo quitas. Y otra es la opción que yo os voy a dar, que va a ser, aprovechando que tenemos miniaturas magnetizadas, hacer que esas peanas no se caigan. Vamos a verlo. Bueno, pues lo que vamos a necesitar para rebasear nuestras miniaturas, pues simplemente es tener las nuevas peanas que quieres cambiar. Aquí tengo baladas redondas para mis ejércitos, tanto de 40.000, como para los de Fantasy, y pasarlos a Age of Sigmar. El ejemplo que os voy a enseñar hoy, por ejemplo, van a ser las peanas de 32 milímetros, ¿vale? Que son, digamos, las nuevas de los marines espaciales, o en Age of Sigmar, pues la que casi todos los ejércitos llevan, tamaño un poquito ya grandecito, ¿vale? Luego tenemos también las pequeñas de toda la vida, pero veremos algo muy por encima. Así que nada, visto esto, vamos a ver qué más materiales vamos a necesitar. Bien, para nuestro tutorial lo que vamos a necesitar es un material muy simple, muy sencillo, ¿vale? Para empezar a trabajar con él, necesitamos la peana que queremos utilizar como base para nuestras miniaturas, miniaturas que tienen que estar imantadas, ¿vale? Aquí tenemos imanes de neodimio, ya os enseñamos un tutorial, pero hoy vamos a hacer un recordatorio en el que pondremos ese imán a la miniatura para que veáis todo el proceso completo, ¿vale? Si ya las tenéis imantadas, ese paso os lo podréis saltar. Luego necesitaremos arandelas, aquí he puesto de muchos tamaños, pero nosotros cogeremos la que mejor se adapte a nuestra peana. Si es una peana muy grande, necesitaremos a lo mejor una arandela grande, si no pequeñas. En nuestro caso, con una que se adapte bien a la base, será suficiente, ni muy grande ni muy pequeña. El resto se pueden descartar. Y luego necesitaremos una pistola de cola caliente, ¿vale? de pegamento caliente, que esto lo podéis encontrar en cualquier ferretería y es baratísima. Y es de lo mejor. Me han recomendado siempre que para pegar modelismo utilice esto. Así que venga, vamos a ver el proceso. Muy bien, chicos, pues aquí ya tenemos preparada una miniatura para imantar y para ponerla sobre la peana en la que queremos que quede sujeta. Es una sujeción de kitaipon, como vamos a ver. Lo que podemos hacer es lo que hemos dicho antes. Ponemos simplemente la miniatura sobre la peana y no pasaría nada. Con esto puedes jugar algunas partidas, pero claro, tener una miniatura no pasa nada. Pero un ejército completo, a lo mejor moverlo, se te puede salir. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es alimentarlo, asegurarnos de que quede bien sujeto. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Cogemos la miniatura por la parte de abajo, le vamos a poner nuestro imán, ¿vale? Nosotros usamos la pistola de cola. Ahí lo tenemos y antes de que se enfríe, ahí lo tenemos, ponemos nuestro imán. Quitamos los pelillos que suelen quedar. Esto no os preocupéis, ya lo quitaremos. El imán lo tenemos puesto. Y hacemos lo mismo con la arandela que hemos seleccionado, ¿vale? En este caso, como hemos comentado antes, es una arandela que encaje bien en nuestra peana. Mejor que no tenga mucho agujero en el centro, que sea pequeña, ¿vale? Que sea pequeño el agujero, para que cuando pongamos el imán quede bien sujeto y no coja plástico, ¿de acuerdo? ¿Por qué he decidido escoger arandela sin otro material? Bueno, porque es un material barato que podemos encontrarlo en cualquier ferretería. Un paquete de 20 arandelas de este tamaño cuesta céntimos. Y eso es lo que nos interesa. Lo que vamos a hacer es ponerle unos puntos también de cola a nuestra arandela y lo pegamos al medio. ¿De acuerdo? Y una vez que esté seco, podemos pintarlo, quedándonos algo tal que así. Una vez que tenemos seca nuestra peana y todo el material, simplemente hay que poner la miniatura sobre la peana y ahora sí, sin miedo, no se nos va a caer. ¿Veis que queda un poquito elevado? ¿Lo veis ahí? ¿Vale? Pero apenas se nota sobre el terreno de juego. Y con esto, pues podemos tener prácticamente todo un ejército de Warhammer Fantasy con peanas cuadradas encima de peanas redondas. Si queréis que vuestro ejército tenga la base de otro color, no pasa nada. Yo lo he pintado gris porque es como mejor me iba, pero también podemos pintarlo de los colores en que sea vuestro ejército. ¿Vale? Voy a pintar esta de verde y enseguida, ya veis que no me cuesta nada. Os enseño la alternativa para otro ejército. Aquí podemos ver que nos puede servir el rebase tanto para peanas de las grandes tamaños o de las cuadradas como de la infantería de 25 milímetros de Warhammer de toda la vida. ¿Vale? Lo mismo, tenemos nuestro Fire Slayer imantado o como queráis llamarlo, ¿Vale? Los nuevos matadores que pueden servir para Age of Sigmar perfectamente o los orcos que ahora se llaman orugs, ¿Verdad? Y no tendríamos ningún problema en que estuviesen rebaseados de esta manera. Una vez terminada nuestra batalla simplemente los vuelves a sacar y guardas todas tus peanas en fila dentro de una bolsita y puedes aprovechar tus miniaturas tanto para Fantasy como para cualquier otro juego. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos Warhammer 40.000? Vamos a verlo. Y con Warhammer 40.000 pasa exactamente lo mismo. Los he pintado un poco acorde a los ejércitos que ya tenía como habéis podido ver casi todo lo tengo verde y gris y nada y simplemente lo mismo como está imantado lo ponemos sobre la peana redonda y ya tenemos a nuestros marines achaparrados con la nueva peana tamaño reglamentario para torneo. Vas no habría ningún problema esta podría ser perfectamente una solución casera chicos barata rápida de hacer ¿vale? Me diréis oye que existen adaptadores que ya lo has comentado antes además al principio si existen adaptadores podéis poner adaptadores o este sistema ¿vale? Yo es por reaprovechar ya que tengo ejércitos de peana cuadrada como por ejemplo los demonios que me interesa que tengan también peana redonda pues por aprovechar por no comprarme otra vez bases y aprovechando que ya lo tengo imantado pues hago este sistema otra alternativa sobre todo para miniaturas más grandes en las que sean muy poquitas y no haga falta prácticamente imantar ni rebasear lo que hago es por ejemplo en este carro de corne tengo peana cuadrada de fantasy peana de carro ¿vale? 50 milímetros por 100 y tengo que pasarlo para jugar para 40 mil o hay chocs y mar a su peana ovalada entonces simplemente lo que hago es decorar la base tal y como sería la original la cuadrada la nueva base la he decorado y simplemente lo que hago sin imantar ni nada chicos estamos descubriendo la sopa de ajo pongo ahí mi nueva mi nueva base ¿de acuerdo? así a la hora de jugar únicamente pues muevo una peana entera y tampoco supone gran problema no se va a caer y no tengo que estar moviendo a lo mejor como en una horda de orcos que muevo 90 miniaturas de golpe y si no estuviesen imantadas sería más complicado aquí aunque salgan un poquito las esquinitas no pasa nada porque el contorno entero de la peana de abajo es la que nos va a servir de guía ¿de acuerdo? bueno amigos pues hasta aquí el tutorial de consejos para los que seáis menos habilidosos como yo y no os atreváis a romper esas peanas que tanto tiempo han estado en vuestras miniaturas espero que os haya servido un apunte yo todas estas peanas que he conseguido bueno no es por hacer propaganda ni la promo pero bueno las he conseguido en una tienda que se llama modelismo T. ponía os dejo por aquí un pantallazo unos chicos de Vitoria que la verdad que me hicieron muy muy buena oferta ¿vale? tú les pides peanas a granel a mansal a todas las que necesites y la verdad que igual me hicieron unos euros de descuento sobre el final siempre que ajustan el precio se portaron muy bien y un envío muy rápido no sé ya les pasaré el enlace de este vídeo si quieren verlo pero si os hacen falta peanas es una alternativa ¿de acuerdo? así que nada más amigos esperamos que os haya gustado el vídeo le deis a like y esas cosas y si no pues no le deis venga nos vemos la semana que viene adiós